Buenas tardes, saludos cordiales a todos los hermanos de la iglesia cristiana Monte Carmelo, donde pastoreo esta preciosa iglesia del Señor Jesucristo. Queremos decirle a nuestros hermanos, feliz día de acción de gracia a todos. ¿Verdad? Como dice la palabra de Dios en primera de tesalonicenses, esta carta, dice la palabra de Dios, capítulo cinco, verso dieciocho, da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de él. Así que amados hermanos, hay que dar gracias a Dios en todo tiempo, porque es la voluntad del Padre. ¿Qué le damos gracias a él? Siempre acuerdémonos, no nada más este día, pero siempre demos gracias a Dios. Acuérdense que nuevas son su misericordia cada mañana para con cada uno de nosotros. Ahora bien, aprovechando la oportunidad, mando saludos también a mi familia, que nos van a ver allá por Europa, España, México, Guatemala, y también acá, este, Honduras, y también aquí en Estados Unidos. Muy bien, saludos cordiales, queremos decirle que les apreciamos a todos mis amados hermanos, saludamos a todos los hermanos que nos van a ver también aquí en Estados Unidos. Feliz día de acción de gracia para todos ustedes, ¿verdad? Que el Señor me bendiga y este, que se la pase muy bien.